La historia de mi tierra Como olvidar sus ojos, sus labios mojos Aunque pasen los años no podré olvidar, no podré olvidar Aunque pasen los años no podré olvidar, no podré olvidar Volveré por ti, le dije algo a ti Llegaré con mi canto hasta tu soñar, hasta tu soñar Llegaré con mi canto hasta tu soñar, hasta tu soñar Llegaré con mi canto hasta tu soñar, hasta tu soñar Al salir de mi tierra Una promesa La historia la más bella, flotar y genial, flotar y genial La historia la más bella, flotar y genial, flotar y genial Como olvidar sus ojos, sus labios mojos Aunque pasen los años no podré olvidar, no podré olvidar Volveré por ti, le dije al partir Llegaré con mi canto hasta tu soñar, hasta tu soñar Llegaré con mi canto hasta tu soñar Llegaré con mi canto hasta tu soñar, hasta tu soñar Llegaré con mi canto 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 hasta tu soñar